¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Málaga 1, Sporting de Gijón 1, empate, pero con sabor a derrota, y os lo explico ahora. Antes de nada, como siempre, agradeceros a todos los que veis estos vídeos, a todos los que opináis abajo en la caja de comentarios, a todos los que llegáis nuevos con las suscripciones, los que dejáis like, los que compartís el vídeo, y evidentemente todos los que en el resto de redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, no sé ya dónde más deciros, pues que me vais siguiendo por allí, que vais dándome ese apoyo. Muchísimas gracias porque, vuelvo a deciros que como siempre, está muy bien que yo haga esto, pero si no lo ve ni Peter Languila, pues evidentemente carece un poco de sentido. Partidiguel de ayer, que para mí tuvo una cara y una cruz muy, muy, muy heavy. La cara, pues que pienso que el Sporting, sobre todo, digamos 60-65 minutos, jugó muy bien, generó, aguantó, secó bastante bien al Málaga. Y la cruz, pues evidentemente, como todos sabréis, ese empate al final, no por mérito del Málaga, porque realmente no hay que el Málaga te haga una jugada de la hostia que te destroce, sino más bien, pues por un fallo, en este caso, muy, muy, muy claro de Mariño en la salida de un córner. Pero bueno, hay que quedarse con lo positivo. Ya acabó, digamos, el tour este de una semana, siete días naturales con tres partidos. Recordad que jugamos lunes, jueves y domingo. Físicamente los jugadores, evidentemente, pues están sufriéndolo, están sintiéndolo. Hay Peña que, bueno, pues ya va acabando más justa que Justín. Hay otros que, de verdad, he de aplaudir cómo físicamente aguantaron todo esto. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. La alineación de ayer, pues tuvo algunos cambios bastante interesantes y, sobre todo, creo que muy acertados. En palos salió Diego Mariño, lateral derecho entró Paul Valentín en lugar de Guille Rosas, que yo al principio, cuando vi la alineación, dije, Venga, hombre, ¿por qué cojones me quites a Guille? Y no me acordé y no paré a pensar un pelín que el último partido en casa, contra el Albacete, que acabamos empatados, pues Guille, cierto, llega, acabó más tiesu que tiesín. Entonces, bueno, luego recapacité un poco y dije, bueno, y es normal que hagas esa rotación, que metas a Paul Valentín. En el eje de la defensa, Cali e Insua. Y en el lateral izquierdo, Cote. Doble pivote los que vinieron jugando últimamente. Tuvimos ahí a Rivera con Gio Zarfino. Banda izquierda para Jordan Carrillo, banda derecha para Otero. Y arriba, Campuzano y Cristo. Muchos cambios y muchos sorprendentes. Por ejemplo, ver a Jordan Carrillo titular, ver otra vez a Campuzano titular, Yucan Banquillo y Cristo titular. Bueno, pues fueron cambios que a mí personalmente me sorprendieron. Y creo que el Pitú, después de tanta carga de partidos y de tanta historia, tuvo que gestionar y tuvo que hacer esto. Y no lo hizo del todo mal, teniendo en cuenta, pues que, macho, ni Pedro, ni Rivera, ni Johnny, ni Aitor. Joder, una pila lesionados de la hostia. Tenemos ahora mismo la plaga. Bueno, evidentemente, más los de larga duración que tenemos ahora, como Nacho Méndez o Axel Bamba, que estás plantándote con que seis fiches de primer equipo tuvieron baja. Y, de hecho, ayer tuvo que tirar de cantera, tuvo que llevar una pila guajes del B de la hostia. Entonces, bueno, que hay un momento un poco, o fue un momento un poco de crisis, ¿no? De no tener efectivos, digamos, para poder tener cartes con las que jugar. Por eso pienso que, bueno, dado lo que tenía, salió bastante bien con ese once. El partido, la verdad, pienso que fue, sobre todo la primera parte, vuelvo a deciros, unos 60-65, pero la primera parte fue cojonuda. O sea, la primera parte fue brutal. Vamos, la presión arriba fue muy buena. El Málaga no tuvo prácticamente salida desde su campo. Tuvimos forzándolos muchísimo a pegar pelotazos, a tirar balones largos. Y ahí tuvimos muy a gusto. Y luego, bueno, pues evidentemente llegó el gol, que para mí sí que es verdad que Paul Valentín tuve azotándolo cuando lo hay que azotar, cuando haz partidos que no me gusten como los haz, pues lo digo. Y ayer hizo la jugada del gol. O sea, hizo una galopada por banda derecha que fue acojonante. Llegó línea a fondo, pase atrás y como estaba Cristo, que en esta ocasión fue el nueve, pues estaba bien situado, simplemente a portería vacía, la empujó y la metió dentro de la portería. Que a priori puede parecer muy fácil, pero venimos viendo esta temporada que no lo oye tanto, ¿no? Entonces, bueno, nos adelantamos en el marcador, de puta madre. El Málaga, además, iba cargándose en bastantes tarjetes amarillas. El árbitro fue, digamos, en ese aspecto, al principio sobre todo, muy riguroso. Y llegamos a la jugada más polémica, más determinante o como lo queramos ver, del partido, ¿no? Una jugada en la que Jordan Carrillo está haciendo una conducción maravillosa, está internando de puta madre por el, digamos, borde del área y enfocando ya para entrar dentro. Pisaria se va del último y de repente, creo que es casi, si no me equivoco, hablo un poco de memoria, mete una tarascada por atrás. Una tarascada en la que no toca balón. Una tarascada que hay un penalti claro. O sea, un penalti no dudoso, claro. Pues ahí, ni el árbitro, ni el VAR, ni su puta madre decidió que eso era revisable por lo menos. Dijo que no había nada. Yo, sinceramente, no entiendo una puta mierda porque, voy a decir vos una cosa, hay penaltis que se piten que son mierda comparado con esto. Y se piten, y se revisen y se piten. Hay otros que no lo son o que parecen menos que esto, pero se revisen y se piten. Luego, por ejemplo, este año, a nosotros hicieron algún penalti que se revisó para quitar el penalti porque no era suficiente. Pero esto ni se revisa ni hosties. Bueno, yo a mí lo del VAR, sinceramente, tienen que explícamelo. Porque ayer acabé con un chinazo de la Virgen. De hecho, el pospartido ayer, cuando acabó el directo que hicimos en Twitch, etcétera, dije, no, lo grabo mañana porque, o sea, paso de grabarlo ahora. Paso porque estoy caliente como su puta madre. Sinceramente, que luego, vale, hay que pitar, o sea, hay que tirar el penalti, hay que meter el penalti y pueden pasar cien mil cosas. Pero, tronco, no te pido que me regales nada. Pero no me quites lo que pasa en el campo, ¿sabes? Si esa jugada hay penalti, pita el penalti. Y luego ya, si sale de los cojones a Carrillo, a Cristo, a Campuzano o a Rivera, tiralo a tomar por culo, pues que lo tire. Pero pítame el penalti, ¿sabes? No me lo robes, no me lo quites. Que hay un penalti como una casa, joder, que no estamos hablando de una jugada dudosa. Hay un penalti como una casa. Lo cojonudo, llega el Carrillo, después en rueda de prensa, dice, no, si es que me fue el árbitro a decir que por qué me tiraba. Y dice, ¿y cómo me voy a tirar si estaba ya en posición prácticamente para tirar, ¿sabes? O sea, para golpear a puerta. Bueno, nada, en fin. Este maje que acabó la primera parte con ese 1-0 y luego en la segunda parte hay para mí un par de cosas bastante claves. La primera, una ocasión clamorosa en la que Campuzano sí que tiene un pelín escorau, pero justo, justo y pega al porteru, justo y pega al porteru. O sea, justo y pega al balón, a donde está el porteru, debajo de la portería. Era para el 2-0, o sea, para el 0-2. Y luego hay una jugada que creo que y el dorsal número 8 del Málaga, no me sé el nombre, creo que era el 8, o el 6 o el 8, pero creo que era el 8, que mete un pisotón al tobillo a zarfino. El árbitro coge y dice, ¿y es la última vez que te aviso? Ella tenía amarilla, ¿y es la última vez que te aviso? La próxima, expulsote. Sacó amarillas de auténtica basura durante el partido. ¿Vale? Tú pones el listón árbitro, si lo quieres poner aquí, 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 o aquí, aquí. Si pones el listón aquí y hay una falta que está aquí, si el listón está aquí tiene que ser amarilla, no me toques los cojones. ¿Entiendes? Pues nada, dijo, no, la próxima ya si eso expulsote, ¿eh? Ay, 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 que te voy a tirar de la orejina, ¿eh? Ay, 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 ay. Claro, que hizo el entrenador del Málaga, hostia, tú, fuera del campo ahora mismo. Quitó a lo, o sea, es que lo quitó al segundo. Fue esa falta y fuera al jugador ese. Y dijo, hostia, voy a quitar a lo porque me lo echen. Porque ya estaba jugando minutos extra. El Sporting sí que ya es cierto que ya al descanso tuvo que quitar a Otero, meter a Guille Rosas, adelantar a Paul Valentín. Físicamente el equipo no tose un bajón. Yo eso, sobre el 60-65 caímos en picao. Luego ya entró Yuca, quitó a Cristo, quitó a Campuzano. Entraron Rosas, Keipo, Yuca, Nacho Martín y Arguelles. Cinco cambios. Que al final, si os dais cuenta, tuvieron que entrar dos canteranos, Arguelles y Nacho Martín, porque no había más. O sea, lo que te quedaba en banquillo ya era lo que había. Aún así, bueno, ahí ya empezó el Málaga un poquitín más a soltarse, sin tampoco mucho peligro, porque Mariño yo creo que no hizo ninguna parada, hasta que llega un córner. Y si la semana pasada el debate fue los goles que falló Yuca, la anterior el debate fue la cantada de Mariño contra el Levante, pues esta semana vuelve a salir en la foto Mariño. Córner pingón, sale Mariño como sale, queda inmuerta uno en el área y empújala y gol. Y ya está, si es que no hay más. Luego Mariño pones a protestar ahí, pidiendo que si falta, que si lo agarraron, que no sé qué. Ves la repetición y ves que ya que sale, como si salgo yo a las cinco de la mañana de un garito con siete cuba libres, que salgo así. Pues lo mismo. Y nada, pues tragadina de puta madre, y en el ochenta y pico dejamos dos puntos escapar. Y es lo que hay. Aún así, aún así, después de todo esto, todavía tuvimos la última, la definitiva, que fue un balón en largo a Yuca, que en esta ocasión sí que lo hizo bien, él gestionó la banda entera izquierda, fue enfocando poco a poco portería, ferruchó y por lo menos el portero tuvo que probarlo, tuvo que estirar y tuvo que hacer una parada. Oye, hizo lo que pudo en esa jugada, tampoco vamos a pedir que haga lo que hizo el otro día Cristo con un tío encima clavado a la escuadra larga. Él lo agarró ahí, tiró como pudo y no tenía nadie delante, pero bueno, salió y el portero y parola, ya está. No hay más. Y con eso y un bizcocho, pues acabó el partido y nos dejamos dos puntos en Málaga. Pa' mí, ¿eh? Pa' mí. Este fin de semana no hay liga, este fin de semana hay Copa del Rey, entiendo que habrá, bueno, iba a decir que habrá rotaciones, a ver quién puede jugar, a ver quién puede jugar, porque con esta carga de partidos, pues muchos sí que supongo que aprovecharán para descansar, los que vengan con más acumulación o con más problemas físicos, a lo mejor por sobrecargues, etc. Pero claro, es que tampoco tienes muchos jugadores disponibles y no puedes alinear a muchos del B, creo que puedes alinear un total de 3, ¿no? Creo que puedes jugar con 8 ficha A y 3 ficha B. Si luego te expulsen por lo que sea durante el partido a uno de ficha A, te jodes, te jodes. Sí que entiendo que jugará Pichu Cuellar Copa del Rey y no quiero decir que sea algo probable o que yo lo piense o que tal, pero ojo que como Pichu en Copa del Rey, por lo que sea, sí, vale, y un rival más, va, jugo, bla, 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 pero si Pichu en Copa del Rey hace un partido bueno, yo no descarto que Abelardo en el próximo partido de Liga haga cambio en la portería porque llegue que en 3 partidos consecutivos, o sea, de esos 3 partidos consecutivos, en 2, quedó bastante señalado Marinho. No sé qué opináis vosotros, no sé qué opináis vosotros, pero ahí está la movida. El debate está abierto y la peña en redes sociales ayer estaba que ardía, estaba que ardía con Marinho, que sí, que yo vuelvo a deciros lo de siempre, Marinho dio nos mucho, pero sí que es verdad que hay que reconocer que últimamente pues está teniendo fallos que no son de Marinho, ¿vale? Vale, puedo comprarte que Marinho no salga debajo de la portería, lo de siempre, ¿no? Que tarde más o menos con el pie, pero claro, si ya no me tapes el tupalo y un balón que se te pasea por dentro del área pequeña y en un jesquín a palme a Melú, ¿sabes? Ya cuidado, cuidado porque no es solo la inseguridad que puedas tener tú, sino la que transmites a la defensa, porque claro, si la defensa dice hostia en un córner aquí, ¿qué va a pasar, amigo? Si no los despejamos nosotros aquí, ¿qué pasa? ¿Sabes? Que hiciste eso, cuidado porque ahí también estará Juan Pablo que será el que opinará más de esto con Abelardo que otra cosa, estarán Juan Pablo y Abelardo, Juan Pablo y el entrenador de porteros, será el que esté con Abelardo más mano a mano valorando toda esta historia, pero bueno, yo hasta ahí lo digo y vosotros en comentarios pues podéis opinar. Como siempre, muchísimas gracias por ver estos vídeos, muy atentos a redes sociales, muy atentos también aquí al canal, porque se va a venir un announce bastante importante, incluso diría probablemente el announce más importante en la historia de Elopi23 en YouTube, en redes sociales, en Internet, como lo queráis llamar, a nivel de creación de contenido, probablemente sea el announce más importante en la historia de lo que llevo aquí. Hasta ahí os puedo decir, seguidme en Instagram y Twitter porque va a ser los sitios donde primero lo diga, por aquí también lo diré, TikTok también lo diré y en Twitch hablaremos de ello largo y tendido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por compartir, por comentar, por dejar el me gusta y un abrazo. push Sporting y ahora chill a por la copa.